Claudio Moreira, se ha empatado fuera, se ha empatado contra el Atlético Granadilla. ¿Cómo te pareció el partido? ¿Qué puedes contar del partido? Bueno, lo primero que te digo es que solamente empatar allí ya es un triunfo, ¿no? Es decir, empatar contra el segundo clasificado de la Liga. Tanto en equipo que, según todos los comentarios de prensa, si tú lo hubieras oído, eran que tenían una serie lesionado y no hubieron. Es decir, jugaron con los 11 o 12 primeros jugadores que salieron, eran todos jugadores del primer plantel. Y lo que sí te comento es que el equipo hizo un trabajo pues excelente, ¿no? Es decir, ellos en un despiste nuestro nos meten el gol. Nosotros tenemos dos oportunidades, claro. En los seis primeros minutos tenemos dos. Ellos tienen una clarísima también, pero en la segunda que tienen ellos nos meten. Y luego el equipo se supo reponer. Es decir, que nosotros con un trabajo bastante serio, es decir, los chiquillos bastante bien colocados en el campo, no había una gran superioridad. Es decir, no había esa diferencia de donde estamos situados al equipo este que iba al segundo lugar. Y creo que al final, pues, también ellos tuvieron alguna oportunidad, pero creo que por el trabajo que hicimos fue un justo premio.